Os amo. Eso no es amor. ¿No penséis que es el momento de cambiar de vida? ¿Para ir a dónde? Jean Dubarry quiere que os presente ante el rey. La Condesa Jean Dubarry. Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación. ¿Una invitación a qué? A fornicar. ¿Quién se cree que es...? Padre, somos el hazmerreir de Versalles por culpa de vuestros deslices. El primer ministro no tolerará que dejéis que una ramera frecuente vuestro séquito. Esa mujer es de mi séquito. Os amo. Todos contamos con vos para que esta miserable mujer sea expulsada de la corte. El rey tiene más amantes. Estáis descubriendo... ...el lado más oscuro del rey. Estáis en peligro, señora.